Béisbol a la colombiana con Mateo Deido Gracias a Tox Camargo por esa gran introducción No estuvo en el resumen de la semana pasada Entonces voy a comenzar hoy con Donovan Solano Nuevo jugador de esta temporada de los mellizos de Minnesota Muy interesado en lo que va de esta temporada para Donovan Solano Tiene un promedio este año de 3.40 Lidera su equipo con 16 hits Tiene 11 partidos consecutivos con un imparable hit Y está caliente el hombre Lo que es interesante de todo este buen momento de Donovan Solano Es que realmente la intención de los mellizos de Minnesota En contratarlo era como un jugador de suplente Lo querían usar particularmente contra los lanzadores zurdos Lo que cambió esta temporada es que seleccionó Joey Gallo Que estaba jugando en la posición de primera base Donovan Solano aprovechó la lesión de Joey Gallo Ha mostrado esa calidad que le consiguió el apodo Donny Barrel Donny Barriles porque siempre pega la pelota en el barril del bate Y está ganándose un puesto de titular en el equipo Ahora cuando regresa Joey Gallo que tampoco empezó mal esta temporada Ha empezado la temporada relativamente bien Yo creo que a lo mejor van a cambiar la posición de Donovan Solano Al DH Byron Buxton no ha tenido hasta ahora la mejor temporada Bateando en la DH Yo creo que ahí está el espacio para Donovan Solano ganarse el puesto Los mellizos de Minnesota están de primero en su división Y juegan hoy contra las Medias Rojas de Boston Hablando de las Medias Rojas de Boston Fueron el rival en estos últimos días de Los Angelinos de Los Ángeles Giovanni Urshela en esa serie contra Boston Creo que en el tercer partido pegó un Grand Slam No, fue en el segundo partido Pero en el segundo partido pegó un Grand Slam Sobre lo que llaman el monstruo verde Esa pared verde que tienen que es tan icónica en Fenway Park Urshela ha sido la gran revelación para Los Angelinos de Los Ángeles Está ahora mismo teniendo una mejor de lo que va de la temporada Una mejor temporada que Mike Trout y Jorge Botani Las dos figuras de ese equipo Es el que lidera su equipo en promedio de bateo Y ha mostrado también la buena defensiva Que él maneja en esa posición de tercera base Y se está extrañando mucho Giovanni Urshela en Nueva York Los fanáticos de los Yankees todavía aún critican La decisión de mandar a Giovanni Urshela Lo mellizos de Minnesota Por este jugador Josh Donaldson Que ha sido realmente un fracaso De lo que le queda en su carrera Porque él fue MVP Si no estoy mal en 2015 Los Angelinos de Los Ángeles precisamente Se van a enfrentar a los Yankees El ex equipo de Giovanni Urshela Hoy a las 6 y 5 hora colombiana Va a ser interesante ver a Gio regresar O bueno no regresar A enfrentarse a su ex equipo Teniendo en cuenta ese contexto De cómo se sienten los fanáticos de los Yankees Con ese intercambio También vale la pena resaltar Para terminar A Harold Ramírez Que sigue caliente Sigue igual de caliente En los últimos 5 partidos Tiene 11 imparables Los Reyes de Tampa Bay Llegaron a 13 partidos consecutivos Antes de perder contra los Blue Jays de Toronto Finalmente acabando esa racha Pero esa racha para comenzar Karina la temporada Va a quedar como uno de los mejores comienzos En la historia del béisbol Y el bate de Harold Ramírez Formó parte de esa gran ofensiva Que se ha visto en Tampa Bay Para darles una estadística interesante Sobre los Reyes de Tampa Bay Para terminar De los 13 partidos que ganaron En esa racha 5 de los partidos ganaron por 4 carreras 2 partidos ganaron por 5 carreras Y 4 partidos ganaron Ganaron por lo menos Por 6 carreras O sea que No solo fueron Ahí Eh Victorias apretadas No Casi todos los triunfos De ese 13 partidos que ganaron Consecutivamente Fueron Lo que llaman en inglés Blowouts Derrotas Contundentes Estamos también pendientes De nuestros otros peloteros colombianos Que están recuperando nivel David Crismato Todavía está recuperando su nivel Ray vs. Martín Va mejorando Y vamos a ver Ojalá les puedo dar Unas buenas noticias Para el próximo martes ¡Suscríbete!